Córdoba como técnico del anuncio, allí estaba Busto Montoya y la pelota que se va muy cerca. Delgado, aparece otra vez Busto Montoya, buena respuesta de Pontiroli. El partido seguía 0 a 0, Delgado, otra vez, creo que la tocó Pontiroli. Nos metemos en el segundo tiempo, Belloso que ya tiene 6 goles, va a ser el encargado de poner el partido 1 a 0 arriba a la anuncio. Ahí va el envío, entra prácticamente solo, por detrás de Furio. Ahora Montoya que sale a tapar. Van a saltar Galván y Furios, el árbitro fue el señor Pesota, intenta golpearse y por eso lo expulsan. Pero sigan y miren a Quinteros, después de estas expulsiones. El árbitro por supuesto que no lo vio. Pínola va a marcar el gol de la igualdad, así terminaba Chacariti y Lanús en San Martín 1 a 1. ¡Gracias por ver!